Vamos a afianzar nuestros valores de modo que la Navidad sea lo que debe ser una fiesta dedicada a la reconciliación, dedicada al perdón generoso y comprensivo que aprenderemos de un Dios compasivo. Con el perdón del Espíritu Santo podemos reconciliarnos con Dios y con los hermanos y andar una vida nueva. En la buena noticia de San Pablo exclamó en sus cartas, tal como leemos en su epístola a los romanos, hey déjenme leer que están haciendo guía, tal como leemos en su epístola a los romanos 5.1-11, vivir la Navidad es cancelar los agravios si alguien nos ha ofendido y es pedir perdón si hemos maltratado a los demás, del sentido común como decía el maestro Will. Así, del perdón hace la armonía y construimos esa paz que los ángeles anuncian en Belén. Paz en la tierra a los hombres que aman al Señor y se aman entre sí. Los seres humanos podemos hacernos daño con el odio o podemos ser felices en un amor que reconcilia y esa buena misión es para cada uno de nosotros ser agentes de reconciliación y no de discordia, ser instrumentos de paz y sembradores de hermandad. En resumidas cuentas, loco, seba canedista. En resumidas cuentas, loco, seba canedista.